Para nuestra Carmencita Lara Una pena muy negra, muy cruel que me destroza el corazón A cada instante me va recordando su indoratitud Es que lo llevo tan dentro de mí que no lo puedo olvidar Indiferente a todo, ay no sé qué será de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo juré sus heridas Y me dejó cuando más yo lo quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto, amado mío ¿Qué será de mí ya sin tu amor? Regresa pronto, mi amor Porque esta pena Porque esta pena me está matando Tengo una pena muy negra, muy cruel que me destroza el corazón A cada instante me va recordando su ingratitud Es que lo llevo tan dentro de mí que no lo puedo olvidar Indiferente a todo, ay no sé qué será de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo juré sus heridas Y me dejó cuando más yo lo quería Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto, amado mío ¿Qué será de mí ya sin tu amor?